Estoy haciendo trampa, pero ajá, no puedo. ¡No lo puedo evitar! La verdad es que tengo que comprarme el espejo del Jeffree Star para que lo juegue así. Musu, musu querida, inmaculada, todo el día. Musu querida. Hola chicas, salamu alaikum, ¿cómo están? De nuevo, bienvenidas a mi canal. Y el día de hoy les traigo un nuevo video. Y este video es de la paleta de James Charles. Entonces, bueno, vamos primero con el tutorial. Porque si hay gente que solamente quiere ver el tutorial, vamos a ver primero el tutorial. Y después hacemos como el review, review. Cuánto cuesta, cuántas sombras traje y mi opinión. Entonces así como que lo dividimos de una vez. Tutorial y review. Así que vamos con el tutorial. Quiero como preparar mi piel y hacer un maquillaje de piel con unas brochas nuevas que me mandaron. Yo quería como hacer, no sé, como un tutorial con brochas que fueran de libre de crueldad. Porque como yo siempre utilizo mis brochas, son de cerdas naturales. Y por mucho de que yo les he explicado a ustedes de que no se dañan los animales realizando esas brochas, hay gente que todavía sigue diciendo como que, bueno, igual, o sea, no nos importa si dañan o no dañan los animales. Igual son cerdas animal. Entonces no queremos utilizar ese tipo de productos. Y yo lo entiendo. Entonces hablé con una marca que ya me había escrito hace tiempo, pero yo como yo vendo brochas y ellos también venden brochas. Entonces como que, ya no tiene ese sentido que yo le haga publicidad. Pero bueno, después me animé y son de la marca moda. Bueno, no es moda, o sea, la línea es moda. Y me enviaron bastantes. Las primeras que me enviaron son estas. Y también como son económicas, también pudiera darle como mi opinión. Y todas estas. O sea, vienen así. Vienen con otros bolsitos. O sea, es bastante interesante. Porque no hice como un jol adecuado. También me trajeron como esponjitas. Por lo menos hay sets que son chiquiticos que vienen con, ¿sabes? Que vienen en estos estuches. Y yo por lo menos el estuche lo agarré y puse aquí los hisopos. Y me parece súper cool. Se ve profesional. Se ve muy chic. Entonces bueno, vamos a utilizarlas el día de hoy. Tengo varios sets. Como pueden ver. Y vamos a comenzar. Vamos a utilizarlas. Entonces bueno, lo primero. Vamos a utilizar con base. Y como estamos en la onda de, ¿sabes? Los productos cruelty free. Voy a utilizar la base de Covergirl. Que ya le hice un review. Ay, me encantó. Esta base a mí me encantó. Me dejó la piel máxima. Arrecha. Espectacular. Utilizo dos pumps del tono. Del tono medium golden. Y un pump del tono tan golden. Lo mezclo. Y en el otro video me dijeron que quedé muy, muy naranja. Entonces voy a evitar. Voy a evitar quedar tan naranja en este video. Y voy a utilizar esta que es, no dice, pero es como, es como un set, como si fuese de unicornio. Y bueno, vamos a utilizarlas. Lo que sí muchachas, de verdad, los ojos no lo voy a hacer con las, con cerdas sintéticas. Así como hay gente que no le gusta utilizar cerdas naturales, a mí no me gusta utilizar cerdas sintéticas. Siento que el acabado no es igual. Y esta me gustó porque esta se parece a la de, a la de Fenty. ¿Como que sí? Sí. Entonces vamos a comenzar con una técnica de arrastre. Te deja la piel súper bonita, pero sí me acerco. No sé si dan cuenta que todavía aquí se notan las imperfecciones. Aquí sí está como más cubierto, pero bueno. Así que me coloqué esta base que es mate. Y ahora me voy a colocar, no sé si quieren que les haga un review de esta paleta, que es la paleta de Bobbi Brown, que cuesta 250 dólares. No sé si quieren que le haga un review de eso. De la paleta de Bobbi Brown voy a utilizar el tono Warm Natural y Warm Beige. Esos dos tonos. Se los muestro. Voy a mezclar. Bien, esta base me la voy a colocar, no es como de súper alta cobertura, pero de verdad que en la piel queda muy linda. Y esto me lo voy a colocar en lo que sería en las partes donde todavía se ve esto. O sea, esas pepitas que no me gusta como se ve. Lo voy a colocar acá. Y me lo voy a difuminar con esta esponjita que es de la marca de Elf. Siempre dicen que, o por lo menos yo opino, que las cremas se difuminan muchísimo mejor con una esponja. O sea, quería esperar para comprarme el tono lila, pero no termina de estar como en stock. Colocarme aquí. Y ahora siento que todavía se ve el punto ahí, o sea, no se termina de ir. Así que voy a utilizar corrector en este caso. Y voy a utilizar el tono Golden con el tono Honey. No, con el tono Warm Natural. Esos dos tonos. Los mezclé. Con esta brocha. Voy a hacerme la técnica de Spot Conceal. Acá. Voy a aprovechar que tengo corrector y me voy a quitar estas imperfecciones. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Déjame iluminar. Para iluminar me voy a utilizar este de Huda. Es bastante, bastante claro. Este es en el tono Nougat. Es el número 06. Yo no sé. A mí no me gustan las iluminaciones tan claras. Y este es demasiado claro. Así que lo voy a mezclar con un corrector de Bobbi Brown. Y voy a agarrar el tono. Hay uno que se llama Dark Peach. Con esta, esta brocha que, no sé, está bien chévere. Me han dicho, Musu, ten cuidado cuando agarres el espejo. Que a veces nos tapas y yo, es verdad. Me lo estoy colocando por debajo. A mí lo que me gusta del corrector de Huda. Es que es súper mate. Bello, se ve bello. Voy a agarrar un poquito de la esponja y utilizar la esponja. Muy suavecito. Ahora voy a utilizar esta brocha. Yo de todas maneras, yo le voy a poner abajo en la cajita de información, todas las brochas. O sea, los sets que me enviaron, se los voy a colocar. Y si quieren mi set de brochas también. Que bueno, ya lo han visto muchísimas veces. Ok, voy a sellar debajo de los ojos. Y para sellar debajo de los ojos, esta brocha me gusta. Pero es muy grande. Voy con borla. Agarro el producto. Este es el TL3 de la marca Criolan. No les muestro el envase porque yo los tengo acá. O sea, lo uso tanto que lo tengo ya dosificado. Y también que en los cursos de maquillaje lo presto. El resto de rostro lo voy a sellar con el B9 que me gustó como se me vio en pantalla. Nunca lo he utilizado para todo el rostro, pero de verdad que me gustó en el último video como se me vio. No la base porque la base quede muy naranja, pero lo que es este. Y voy a hacer baking justamente donde me corregí la imperfección. Que no es una imperfección de textura, es una imperfección de color. Y lo demás sí lo voy a sellar. Voy a aprovechar y voy a utilizar básicamente lo que es un jabón de glicerina. Lo voy a humectar. Y con ese me voy a sellar las cejas. Y voy a utilizar este que me gustó. Voy a usarlo. Esta ceja me quedó rara, pero bueno, así se va a quedar. Ok, vamos ahora, déjame terminar todo lo que sería la piel y después vamos con el tema de los ojos. Bueno, ya estamos bien. Ahora vamos a colocar el iluminador. Para el iluminador tapamos el micrófono. Tapamos el micrófono y colocamos el setting spray. Y el iluminador que me ha estado gustando. Uy, que de verdad está pero muy, 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 muy bueno. Y vamos a ver qué brochita puedo utilizar de aquí. Esta es la que puedo usar. Y voy a utilizar Soulmate de la marca de Dose of Colors, que es la colaboración de I Love Sarai. Creo que va a ser la última vez que se los muestre, sí, porque está roto, chica. Sí se nota. Yo lo que no me gusta es que yo siempre le digo a mis estudiantes, trabaja en iluminador. Entonces, coloco bastante setting spray donde están las partículas de mica. Y mientras está húmedo, comenzamos poco a poco a distribuirlo bien en la piel. Vamos. Ya vamos a terminar. Me he tardado bastante haciéndome la piel. Pero es que está quedando linda, está quedando muy bonita. Oye, estoy como chill, no estoy como gritando ni nada. Estoy como relajada. Vamos ahora con el rubor. Y me voy a ir por corales. Este que está acá. Ok. Bueno, eso ha sido todo por la preparación de la piel. Ok, ahora vamos con la demostración de la paleta de James Sharp. Vamos a utilizarla. Y, bueno, lo primero que me gusta es la historia de colores. Porque tiene bastantes... O sea, los tonos de transición blancos, negros. O sea, los tiene en esta línea central. Tiene un blanco, tiene un shimmer y tiene estos tres tonos de transición. Y aquí tiene un vino, o sea, como para variar. Y un negro. Y también me gusta porque no solamente tiene los verdes, los azules, los magentas, los violetas, los fucsias. Sino que en la parte cálida tiene bastantes tonos vibrantes con los que puedas tú trabajar. Y por lo menos tiene aquí un tono frío que funciona para las cejas. Y voy a retocarme. No sé si se ven en esta parte de las cejas. Esta ceja está definida. Pero acá, como que hace falta definición en la parte baja. Me lo voy a definir. Colocar un chin de negro. Un chin. Mucho. Yo siento que a mí, a mí, a mí, la ceja oscura no se me ve bien. Y siempre me pasa algo y me paso. Ay, ya, ya llegamos. Estaba haciendo la preparación de la piel. Lo hice todo con brocha sintética. Y de verdad no puedo, muchachas. Yo necesito tener variedad, cerdas sintéticas, de taclón, de nylon, de pony, de cabra, de bueno, de todo, de todo, de todo. De burro, de yegua. Así que vamos a comenzar. Entonces, quiero comenzar, me quiero hacer como un smokey. Tengo tiempo que no me hago un smokey, una cosa así, espampanante. Entonces voy a comenzar con tono de transición. Estos dos tonos que están acá. Y ya tengo, o sea, ya me había preparado el párpado. Esta es una 703 de mis set de brochas. Con la 2.17 ahora voy a agarrar este tono, que es el que está al lado del negro. ¿No está? Este. Y voy a comenzar a generar profundidad en el ojo. En la parte de aquí, porque lo que quiero es abrir el ojo. No alargarlo, sino abrirlo. ¿Vale? Para sobresaltar más esta transición, le voy a meter un naranja chillón. Estos dos. Los últimos de abajo. Estos. Para que los juegue así. ¡Puff! Y esta paleta tiene este morado, que es como un topper. Es un topper, es decir, tú te lo colocas y es como transparentoso. Este es de Covergirl, se llama, de la nueva, o sea, de la línea de este año, se llama Full Spectrum. Hasta la mitad, y con esta, que es de la Marta Sibelina, la 519, comienzan a difuminarlo. Igual lo mismo, el mismo proceso. Y ahora, vamos con esta, que es la 501, ¿verdad? Y vamos a colocar el que es como un topper. Bello. Esa sombrita, la tienen que colocar con algo que tenga una base. Si la colocan sola, se van a decepcionar de la pigmentación. O sea, realmente brilla esta cuando abajo tiene algo. Y después lo que hago es como arrastrar estas partículas en todo el ojo. Y siempre, por lo menos aquí me acabo de dar cuenta que tengo como, como que falta difuminación, integrar todos los tonos. Fíjate, esta brochita me gustó bastante. La 515. Utilizamos un marrón muy oscuro. Y vamos a conectar aquí en el canto externo del ojo. Siempre en movimientos hacia arriba. Y ahora con el mismo tono de transición. Quitar el excedente. Ajá. Y ahora abajo voy a utilizar este que es el de Merón. Como pueden ver, es mi favorito. Es este. Ya no tiene ni marca ni nada, pero es el de Merón. Y. La 509. Por el tipo de cerda, me va a ayudar a que se salte menos. Es importante sellar en la parte de adelante. Con el negro. Sorry que estaba aquí en esta parte. Todas estas partes con el negro. O sea, como abajo, como que me cae. Me gusta utilizar esto que es el panqué de Criolán. Y con una brocha limpia. Esta es la 519. Y en el tono F, Ivory. Tengo el Ivory, pero me gusta también el tono F1. Porque este es muy rosadito. Voy a limpiar. Aquí es donde vi que tengo sucio. Con el panqué seco. Ok. Ahora vamos a colocar las pestañas. Cómo me voy a chipar fuera, que me quede en pena producción. Ajá. Volvió la luz. Ok, me voy a colocar de pestañas las más arrechas. Con pestañas, que este look la da. Ahora me voy a colocar debajo este. Ya voy. Déjenme cambiarme, quitarme el suéter, quitarme el pañuelo y ya vengo. Siento que estoy dando como un look así como la bruja de Cenicienta. Me voy a colocar este que se llama One and Only, que es un gloss de la marca de Dose of Colors. Está buenísimo. Cerca el museo de estudio. Hay una panela que vende pan de mantequilla. Este es un cococete que lo venden en Venezuela, no sé. Es demasiado rico. Ahora esto es pirulín. Más rica de Venezuela, ¿verdad? Más rica de Venezuela.